La micromovilidad básicamente es la posibilidad que están dando ciertas tecnologías a las personas de poder tener vehículos unipersonales, maniobrables, económicos, ágiles. La micromovilidad hoy puede incluirte una bicicleta eléctrica, también puede ser una bicicleta, por supuesto. Lo que pasa es que la bici es lo que más conocíamos. Puede ser un monopatín, puede ser un uniciclo, eso está creciendo mucho en el mundo. El poder trasladarte con tu propio vehículo y una vez que llegas a tu lugar de destino, plegarlo, agarrarlo o ponértelo abajo del brazo y continuar con tu camino. Esa es la posibilidad que te da la micromovilidad.